El tema de contaminación, ¿cree usted que solamente está en el río? Estaríamos equivocados porque también en nuestra ciudad, como pocas veces estamos repletos de basura, ciertamente estamos atravesando por una muy mala época, sobre todo en el municipio de Monterrey, en donde vemos calles y avenidas que presentan este aspecto, invadidas de basura. Observe bien las siguientes imágenes. ¿Se le hacen conocidas? Si acaso pensó que corresponden al centro de Monterrey, déjele digo que está en lo correcto. Y es que desafortunadamente es la imagen que muchos de los geomontanos ayudamos a crear en nuestra ciudad. Para erradicar esta mala costumbre, autoridades del municipio de Monterrey dieron a conocer un proyecto en el cual diariamente supervisarán los trabajos de limpieza y recolección de basura en el centro. Precisamente por eso traemos un proyecto intensivo de poner botes de basura en el centro para que esa basura ya no ande rodando en nuestras calles, sino que precisamente la recojamos en los botes de basura. Y por otro lado, también a los negocios que son generadores de basura, los estamos combinando a que también ellos pongan su bote en frente de su negocio. Por el otro lado, el reglamento de limpia obliga a todos los propietarios a que mantenga limpio su frente. Señaló que el motivo es la preocupante estadística sobre la basura que se recolecta, ya que diario son alrededor de 20 toneladas, mientras que los fines de semana aumenta a 40 toneladas de desecho. Algunas de las medidas para evitar esta problemática están las de colocar suficientes botes de basura, además de la implementación de multas para ciudadanos y comerciantes, las cuales van desde los mil hasta los 15 mil pesos. Traemos ya vigilancia en el cual estamos ya aplicando multas constantemente, principalmente para nosotros también, si tú ves en los postes del mobiliario urbano, hay muchos anuncios que pone todo el mundo, también eso es basura y eso es sancionable. Las autoridades precisaron que las labores de recolección y limpieza se realizarán por las noches, esto para afectar lo menos posible el tráfico vehicular. Miguel Jaso, Noticieros Televiz.